...al traga, traga. Ah, venga, cállate. Así acabé bañándome en la playa. Cubatita nuestro, que estás en la botella. ¿Ves la garganta? Ábrete paso a través de ella. Santificados sean tus grados. Venga a nosotros tus efectos. Hágase tu voluntad, así en un pub, como en un bar. Perdona nuestras mezclas, como nosotros perdonamos el garrafón. Líbranos de víter y no nos dejes caer en casa. Amén. 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 ¡Hail Satan!